El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Burgos, Óscar González, se ha mostrado este jueves partidario de que se instaure una fecha fija para la celebración de las fiestas de San Pedro. Óscar González ha explicado que la intención de esta medida es evitar, por ejemplo, que la feria taurina acabe como este año, el día 29, día grande de las fiestas, e impedir que los feriantes tengan que sopesar la posibilidad, como sucede también este año, de participar en las fiestas burgalesas o en Pamplona. Luego hay un tema que nosotros siempre hemos respaldado, que es el de las fechas fijas para el San Pedro. O sea, nosotros apostamos, si tienen que empezar las fiestas el día 28, igual que en Pamplona, igual que en otras ciudades, que empiece siempre el día 28. Porque ¿a qué nos lleva esto? Nos lleva, por ejemplo, que la feria taurina este año acaba el 29, que digamos el día San Pedro, y se acabó. Y después del día 29 ni nada. ¿A qué nos lleva esto? A que los barraqueros este año se tengan que pensar si vienen a Burgos o vienen a Pamplona. El Edil Socialista ha aprovechado la ocasión acompañado de su compañera Marimar Ramírez para criticar la gestión que desde el Instituto Municipal de Cultura y Turismo se hace de cara a las fiestas. Pese a las fechas en las que nos encontramos, lo cierto es que aún no se ha sacado el pliego de actividades relevantes de la programación festiva, como el concurso del Buen Llantar o las carrozas de la Cabalgata de San Pedro. Cuestiones que, a juicio del Edil, ponen en riesgo el correcto funcionamiento de las fiestas. Ramírez, por su parte, ha informado de que este año, por primera vez desde que se instaurase, no se celebrará la Muestra Internacional de Fuegos Artificiales. El declive del concurso y la falta de aspirantes ha motivado la desaparición del concurso. En su lugar, se ha sacado un concurso por importe de 93.500 euros para que sea una única empresa la encargada de las seis sesiones de pirotecnia de las fiestas. Algo que podría conllevar, según el Partido Socialista, un carácter monótono en las sesiones si la empresa adjudicataria no es de gran tamaño.